Se han representado a nuestro país, embajadores de Colombia, por el deporte, por el jugo. Así que el jugo deportivo nos invita a eso, a recapacitar, no a la droga, si al deporte. Salud, paz, sabroso, la gente lo quiere a uno, a la familia. A veces cuando uno cae en esa droga, hasta la familia se olvida de uno, los amigos se olvida de uno. No conduce a nada, a nada conduce el mal. Y la droga es mala. ¡Un aplauso para ustedes! Muchas gracias por lo que han salido en las puertas y espero que han recuperado parte de su vida. ¡Los felicito, mijo! Tome, la medalla aquí, acá, no, chévere, acá, no. ¿Cuántos años tienes? ¡Uy, papá! Gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Bueno, gracias, muchachos.